... Desde hace seis años, Córdoba cuenta con un movimiento juvenil musical... ...que con el paso del tiempo ha ido cobrando relevancia... ...y que actualmente oferta una amplia temporada de conciertos... ...lo que comenzó siendo una asociación de músicos... ...con el fin educativo de poder formar a jóvenes músicos... ...en la ciudad y en la provincia... ...hoy es una banda sinfónica... ...que cuenta con un nutrido número de músicos... ...la ilusión y el trabajo son las constantes vitales de este grupo... ...que este fin de semana ha iniciado su temporada... ...en la Iglesia de la Compañía. Muy bien, bueno pues nosotros somos la Banda Sinfónica de Córdoba... ...que comienza su andadora hace ya casi aproximadamente seis años... ...todo esto nace de un movimiento juvenil musical ¿no?... ...pues éramos un grupo de amigos... ...que veíamos que en Andalucía un poco faltaba la formación instrumental... ...de Banda Sinfónica... ...porque tiene unas pequeñas connotaciones distintas... ...a lo que nosotros entendemos aquí en Andalucía como una banda de música... ...y bueno, a raíz de las aportaciones de nuestro director musical... ...Juan Manuel Moraz Pomás... ...que él sí es valenciano, de Cullera, mucha tradición de banda valenciana... ...y bien, pues decidimos eso ¿no?... ...montar y presentar este proyecto... ...con el fin educativo sobre todo... ...de poder dar la oportunidad a músicos... ...pues de Córdoba y de provincia... ...que pudiesen realizar repertorios sinfónicos también... ...porque esta banda en lo que mayormente se desarrolla... ...gracias a su amplia plantilla... ...es que puede abarcar transcripciones orquestales... ...cosa que es un poquito más complicado con las bandas de música... ...que se suelen utilizar mayormente aquí en Andalucía... ...para la Semana Santa ¿no?... ...y bueno, poco más la verdad acerca de la historia de la banda... ...venimos realizando conciertos desde hace cinco años... ...en formas de temporada... ...que actuamos en diferentes lugares de la provincia... ...siempre aprovechamos también para a la vez que salimos por provincia... ...realizar uno de los conciertos aquí en la capital... ...y poco más... ...bien, pues nosotros solemos hacer entre cuatro y cinco encuentros... ...lo que viene a contar por una media de un par de conciertos por encuentro... ...es decir, unas ocho, nueve, incluso diez... ...en algunas ocasiones diez sesiones a lo largo del periodo... ...entre septiembre y junio... ...que es durante el periodo escolar, durante el periodo lectivo... ...donde se desarrollan las funciones de la banda... ...para con alumnos de conservatorio o alumnos... ...de grado profesional que... ...que quieran participar y enriquecerse de nuestra música en definitiva... ...pues si cabe, si cabe algo destacar es esa particularidad que tiene... ...como banda sinfónica... ...porque la diferencia a grandes rasgos ¿no?... ...entre una banda de música como agrupación y una banda sinfónica... ...es que también incorporamos instrumentos de cuerdas frotadas... ...como el violonchelo o el contrabajo... ...aparte de una gran amplitud en la familia de la percusión... ...también incorpora en muchas de sus partituras, en muchas de sus obras... ...también incorporamos el piano... ...bueno pues la verdad es que comenzamos con mucha ilusión... ...porque tenemos un nuevo equipo de trabajo... ...la junta directiva por suerte se ha renovado ¿no?... ...y como que un poco la segunda generación... ...después de este grupo de amigos que comenzó ¿no?... ...con este proyecto... ...ha llegado otro equipo más numeroso y reforzado pues de ganas de trabajar... ...y de ganas de moverse para desarrollarnos dentro de la asociación... ...y bien pues prácticamente nuestro funcionamiento... ...se basa en hacer encuentros... ...en los que también contamos muchas veces con profesores... ...especializados en un tipo de instrumento... ...para que podamos dividir en secciones la banda... ...y poder trabajar mejor los repertorios... ...y luego llevar eso a cabo a través de los tutis... ...con nuestro director... ...para poder sacarlo a Córdoba... ...y poder moverlo por la provincia en la siguiente semana... ...digamos que trabajamos como en periodos de 15 días ¿no?... ...y así pues empezamos en este fin de semana... ...bueno en el anterior ya los preparamos... ...y preveemos que para febrero, después para abril... ...y terminar la temporada pues eso... ...más o menos unos cuatro... ...no meses, sino encuentros que le llamamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ...y me acompañan estos genios tocando... ...y es una obra que destaca por la dificultad de la ejecución... ...los matices y demás... ...y la banda tiene un papel importante también... ...y ahí abría un descanso... ...y luego ya en la segunda parte escucharíamos coplas de mi tierra... ...que es estilo pasodoble pero no llega a ser un pasodoble... ...es una copla que se canta allí mucho en Valencia... ...y se tocan, tienen varias sesiones... ...tiene una sesión de pasodoble, tiene otra sesión de una nana... ...es muy bonita, es muy bonita... ...y para culminar el espectáculo pues... ...pagaríamos Pino de Roma, de Torino Resfiggi... ...un gran compositor italiano... ...que esa obra es orquestal, esa obra en verdad es para orquestra... ...pero se hizo la transcripción de banda... ...ya porque... ...y claro pues... ...en el fin de semana pasado pues tuvimos un trabajo muy duro y tal... ...para poder montar esta gran obra... ...que será el culmen del concierto y... ...y algo habrá de sorpresa después de Pino de Roma... ...algo que habrá de sorpresa... ...pues esperamos en principio que nosotros disfruta del concierto... ...como pues eso somos músicos e intentamos tocar lo mejor que podemos... ...y lo más importante que la gente disfrute, el público de Córdoba disfrute... ...y que la gente vea lo que hay en Córdoba... ...el talento que hay en Córdoba y... ...y la banda que tenemos en Córdoba porque... ...estas bandas como esta no se suelen ver en todas las comunidades autónomas... ...en la mayoría de España ¿no?... ...así que... ...y sobre todo con gente joven... ...que la mayoría no somos profesionales... ...somos... ...somos estudiantes o amateurs... ...y entonces lo que queremos llevar es que... ...que la gente vea el nivel que se puede llegar a alcanzar... ...con este tipo de formaciones... ...por lo menos en Córdoba". ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!